A lo mejor se quiso lucir, dijo, le perforo la mano al portero aunque ponga la mano, y yo creo que va más por ahí, porque sí, yo creo que el chavo sí tiene calidad, y sí lo veo como para que sea potencialmente un delantero destacado mexicano, pero sí, se equivocó yo creo que más mentalmente. Yo creo que con el ímpetu de la juventud, de como dices, tirar un cañonazo y tratar de asegurar, y pues sale lo contrario, pero obviamente el temple se van dando los partidos, creo que lo que ha hecho hasta ahorita en Holanda ha sido bueno, ha dado más de lo que esperábamos, creo yo allá. No tiene esa mala experiencia en su equipo holandés cuando llegó y le quitó la bola al capitán para tirar el penal. Ah, sí, sí. Ese ímpetu, esa mentalidad a lo mejor es lo que le está ganando. Sí, o sea, como si él lo mereciera, ayúdame, no, espérate, trabaja, dale, y el mismo temple te lo van dando los partidos, pero no puedes ahorita sentirte la mamá de los pollitos porque ya te quedó claro dos veces que no lo eres. Todavía está chavos, muchachos, se le hace fácil. No, y Santiago, sí coincido, tiene mucho camino por delante, apenas va empezando esta travesía europea, nada más que aquí en lo mental tiene que neutralizar esas emociones porque si ya estamos viendo a lo mejor esos desplantes de soy una estrellita aquí en la selección mexicana, y pues sí, era la estrellita en esa selección el día de ayer antier, en donde tienes a puros jugadores de la Liga MX que muchas caras todavía no las terminamos de conocer, pero el pegarle así con esa lucidez que quiso tener en el partido, se vio muy opaco. Se vio muy, muy opaco. Y digo, no dejes de ser un equipo surinam, pues, de los demás de abajo, o sea, y pasarlo de esta manera, igual, estos partidos para mí siempre son para demostrar lo que tú traes, para dar golpes de autoridad, pero a veces los equipos se conforman, no, pues con eso tengo, con eso le gano, bueno, y surinam, pues bueno, yo creo que ya ni nos acordamos desde la primaria de este país, pero les falta esa parte de dar un paso con seguridad y de demostrarle a los demás qué es lo que tú traes. Sí, la golpe, por eso siempre nos acordamos, vamos a pasar caminando, y nos reíamos, pero él así lo veía y convencía al equipo de que eso era. Sí. Y acá con esto parece que no, vamos a competir tú por todo y vamos a... Lo que pasa es que lo que tú no sabes, y si no es que México no quiso mostrar sus armas antes de surinam. Ah, está fingiendo demencia. Es para sorprender a Jamaica. Otro todavía más. Porque toda la carne al asador se la van a echar el día de mañana contra Jamaica. Correcto.